Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todas Bueno, ya son que ellas Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Vamos a continuar con la unidad 3 Unidad 3 Y vamos a checar nuevamente las verduras Entonces, a ver Me van a decir los nombres de las verduras Estas son Tomates Cebollas Pimientos Calabacines Berenjena Derenjenas Patatas Pisantes Pisantes Judías verdes Zanahorias A ver, hablen fuerte, ¿eh? Estas son Espinacas Espinacas Chile Brocoli Brocoli Esta es la coliflor Aja Y estos son Hongos Estas son las frutas Las frutas Esta, ¿cómo se llama? Manzana Naranjas Sandía Melones Plátanos Cerezas 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 Papaya Uvas Melocotones Fresas Fresas Limones Piña Piña Ok, muy bien Estas son carnes Las carnes Carne de res Carne de res Chuletas de Puerco Pollo Pollo Guaya Cordero Chorizo Carne de puerco Ok Chuletas Sabina Gambas Gambas Mejillones Merluza Merluza Calama Calama Ok, entonces estas son Y estas No están clasificadas dentro de las Verduras ni frutas Son otros alimentos Por ejemplo, este es Huevo Arroz Perritos Perritos calientes O hot dogs Perritos de oliva Aceite de oliva Pan Pan Galletas 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 Helado Helado ¿De qué sabor? Helado de fresa No Helado de Vainilla Ok Azúcar Pasta Y bueno, aquí estoy Ya We already checked Este es el desayuno Para ordenar el desayuno Este Ayer practicamos Pero vamos a Checar los ejercicios Que están en el libro En la página sesenta y cinco En la página sesenta y cinco En esos ejercicios Ustedes ya escribieron los nombres A ver, empezamos En este orden En forma horizontal En forma horizontal A ver, el primero es Carne de Carne de De res Después Carne de cordero Carne de cordero Pollo Después Carne de puerco Carne de puerco Después Es pescado No sé qué tipo de pescado Vamos a ponerle ahí pescado Después Merluza Después A ver, otro pescado A ver, otro pescado A veces pienso que ese es el atún Atún, ¿qué significa atún? Tuna Tuna Ajá Atún Atún Ok Continuamos con el Sardinas Sardinas Gambas Gambas Después Es singular Porque es uno Es calamar Después Mejillones Mejillones Después Calabacines Calabacines Después Judías verdes Después Lechuga Después Pepino No, después Hongos Hongos O estos son los Champiñones Si, ¿conocen los champiñones? Este tipo de hongos Son los champiñones Ok, ¿champiñones después? Después ¿Qué sigue? Después de los champiñones Berenjena Berenjena Continuamos aquí El nombre de esos hongos son los champiñones Champiñones Hay, sí, pero este tipo es champiñones Hay muchos hongos y tienen muchos nombres There are different types They have different names They have different names But this type Is este Champiñones Este se llama champiñón 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 Champiñones Champiñones Plural Este, por favor Después No, este no saben, es calabaza 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 El siguiente Ajos 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 Ah, bueno, si ahí está en plural Después Patatas ¿Cómo? Patatas 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 ¿Después? Cebolla Cebolla ¿Después? Chile ¿Después? No Son aceitunas 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 Este es aceituna Oliva Ok, aceitunas ¿Después? Naranjas Naranjas ¿Son naranjas o limones? Naranjas Es Es Parece Parece naranjas Yo pienso que es limo Naranjas Bueno, el siguiente En la siguiente página ¿Cómo es? Pimientos Pimientos ¿Después? Zanahorias Zanahorias ¿Después? Tomates Tomates ¿Después? Y santes ¿Después? Sandía ¿Después? Todos repitan ¿Eh? Todos Ah, ¿Sandía después ¿Qué es? Melocotón Ajá, melocotón Melocotón ¿Qué significa melocotón? Peach El siguiente Uvas Uvas ¿Siguiente? Nada Nada Limones Limones ¿Después? El melón Ajá ¿Continuamos? Aguacates 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 Manzana Aguacates 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 Ok Piña Después de piña ¿Después de piña que sigue? Después de la piña Papaya ¿Después? Pera ¿Después? ¿Después? Presa ¿Después? Pideos ¿Después? Pideos ¿Qué significa fideos? Noodles Fideos Fideos Después Después de los fideos Huevos Después Aceite de oliva Después No saben, es hamburguesa 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 Después No, no saben Se llaman tapas Tapas Estos son muy famosos En España Las tapas Son españolas Es pan Es pan ¿Qué significa pan? Pan Bread Y El pan Como el pan francés Pienso que el pan francés Lo cortan Lo cortan O en pequeñas piezas Y al pan Le ponen Atún O jamón O No sé Algún pescado Ajá Y Está muy 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 delicioso ¿Ok? Son las tapas Son las tapas Esas se llaman tapas españolas Continuamos ¿Qué es? Un bocadillo O un emparedado Bocadillo Bocadillo El siguiente Después de las tapas Después de las tapas Sigue Bocadillo O emparedado Emparedado Después Continuamos con Pasta Pasta O Espagueti Ajá Vamos a ver Espagueti Espagueti Después son Después del espagueti Son No Estas se llaman Salchichas 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 En el Los perritos calientes Son los hot dogs Se ponen las salchichas Ajá Ok Las salchichas Después El pastel Ajá Después ¿Qué es? Papas fritas Papas fritas Papas Ajá Fritas Papas fritas El siguiente Es una Ensalada Ajá Y el último Es Sopa Sopa Ok Este es Un bocadillo Un bocadillo A ver Aquí viene Aquí Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a continuar Aquí con Este es en el desayuno ¿Verdad? Ayer Checamos el desayuno En el desayuno En Por ejemplo En México El desayuno Es muy ligero ¿Qué significa ligero? Es very light Ajá Ligero En 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 Malasia En el desayuno ¿Cómo es tu desayuno? ¿Cómo es tu desayuno? Nací la mar Ajá ¿Y tú? ¿Tu desayuno ¿Cómo es? ¿Ah? Rotichana Ay Ok Muy delicioso Ay Me gusta mucho Muy delicioso Rotichana A ver Y acá ¿Cómo es tu desayuno? El desayuno Ok El desayuno En Malasia ¿Cómo es tu desayuno? ¿Desayunan leche? En el desayuno ¿Qué significa desayuno? Breakfast Ajá ¿Qué? Ya estamos aquí Pay attention Ajá Entonces aquí El desayuno ¿Qué? ¿Toma leche? No ¿Tú tomas leche? No ¿Tú tomas leche? Leche ¿Qué significa leche? Miel ¿Tomas leche? ¿No? ¿Tú tomas leche? Café Café Ok ¿Tú tomas leche o café? Café ¿Tomas leche o café? No 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 tomas leche ni café Ok Entonces El desayuno ¿Cómo es en Malasia? Ellos toman Rotichana Y Nasilana ¿Y ustedes? Pan 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 con mantequilla Pan con mantequilla Y mermelada Ok ¿Y ustedes? ¿Cómo es su desayuno? En el desayuno ¿Cómo es su desayuno? Ella Ella toma pan con También pan Pan de chocolate Pan de chocolate Ay, qué rico Ajá ¿Y ustedes? ¿También pan? No ¿Qué? No 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 desayunan Ay, no desayunan En la página 67 Vienen muchos verbos Aquí el verbo tomar Desayunar Cenar Desear Beber Comer Poner Querer Comprar Tener Traer Llevar Vamos a Conjugar el verbo Desayunar ¿Qué significa desayunar? To take breakfast Ajá Entonces aquí ¿Cómo se conjuga? Yo Yo desayuno ¿Cómo se conjuga? Gracias. Bueno, este es el verbo desayunar. El verbo desayunar, la terminación es ar. La terminación es ar. ¿Qué significa terminación? The ending of the bell. Ajá, ajá, la terminación es ar. Y esta, esta parte es la raíz, la raíz del verbo, la raíz, ajá, raíz es la, el root, ajá, es la raíz. ¿Qué significa que todas las, las personas, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos? La raíz es igual, es la misma, ajá, por ejemplo, desayun, 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 ¿ok? La raíz es igual. Entonces, la terminación cambia con la persona, por ejemplo, yo, desayuno, tú, él, desayuna, nosotros, desayunamos, vosotros, desayunáis, y ellos, desayunan. Bueno, van a ver aquí, a, 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 repitan, por favor, es yo que yo desayuno, tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis y ellos desayunan. Ahora, si yo pregunto, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué desayunas? Por ejemplo, voy a preguntarte a ti, ¿qué tú? Voy a hacer la pregunta directa para ti. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? Todos los días, todos los días, every day. Ajá, every day. ¿Qué desayunas todos los días? Y la respuesta es yo, 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 todos, yo, 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 yo sumo de naranja en España usan sumo de naranja en México y en otros países latinos es jugo jugo de naranja ok ¿qué desayunas? ¿qué desayunas? ¿qué desayunas? ok, vamos a preguntar ¿qué desayunas tú? ¿qué desayunas? ¿qué desayunas? a ver, repitan todos ¿qué desayunas? como es pregunta la entonación es muy importante es pregunta ¿qué desayunas? ¿qué desayunas? si dicen ¿qué desayunas? no es pregunta ¿qué desayunas? yo desayuno pan, leche, café y fruta ok, al final pone y ¿qué significa ir? ¿qué significa ir? ok ahora vamos a continuar con si van a comer a un restaurante no desayuno no el desayuno sino que van a van a comer ¿qué significa comer? to take a lunch ajá, no desayuno ajá, no desayuno yo are going to take a lunch van a comer a ver su comida ¿cómo es? este es esta es la carta esta es la carta ¿qué significa carta? la carta es en un restaurante piden la carta mesero, mesero el menú ajá, la carta esta es la carta ok esta es la carta en la carta está dividida está dividida en primeros segundos y postres estos son ¿qué significa primeros? primeros es los alimentos very light food ajá por ejemplo las sopas arroz ajá es es quite light no too heavy ok estos son los primeros primero significa first y you y si quieren traducir ok segundos es second de y y los postres entonces aquí aquí hay varios alimentos por ejemplo este es un restaurante que se llama el restaurante se llama fiesta México Española fiesta ¿qué significa fiesta? fiesta ¿qué significa fiesta? ¿qué significa fiesta? no festiva no ¿qué significa? party ajá es fiesta México Española o sea los alimentos son de México y de España ok entonces en primeros está la sopa azteca sopa azteca es bueno vamos a ver ahí está la sopa azteca sopa de champiñones sopa de verduras sopa de patatas etcétera etcétera está pollo pollo con salsa de tomate pollo asado filete de pescado albóndigas y postre está el flan arroz yogur oh my god ay ¿qué es esto? vamos a checar ¿qué es? esta es la sopa azteca la sopa azteca la sopa azteca es una sopa mexicana una sopa mexicana no es española no es de malasia no es italiana es mexicana ok entonces la sopa azteca tiene tortilla tiene tortilla ¿sí conocen la tortilla? ¿tortilla? ¿no? ¿los tacos mexicanos? ¿no? tampoco ¿you must go to internet? ajá a ver ¿qué son las tortillas? actúe las tortillas es como el chapati ajá sí conocen chapati ajá pero igual así pero esa es tortilla mexicana el only the flavor is different ajá esa es medio corn corn ajá es la tortilla entonces esa es la tortilla mexicana es para hacer tacos esta es la tortilla ponemos carne aguacate salsa y hacemos un taco this is very famous después we are going to check entonces esta es la sopa sopa azteca esta es la sopa de champiñones sopa de champiñones 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 ¿qué son las champiñones? son es madrug madrug ajá y la sopa de verduras sopa de verduras sopa de verduras entonces por favor vamos a repetir esta sopa azteca sopa de champiñones sopa de verduras estos son primeros eh primeros y después este son otro tipo de sopas sopa de patatas sopa de patatas ok este es consomé con arroz y pollo consomé con arroz y pollo que significa esto de consomé con arroz y pollo es el chicken soup with rice ajá y you boil the chicken y las the soup we call consomé con arroz y este es caldo tlalpeño caldo tlalpeño es que significa esto o que cosa es el caldo tlalpeño es chicken soup con verduras con verduras y chipotle chipotle que es el chipotle chipotle es un chile chile ajá en malasia no hay chipotles en mexico hay chipotles es un chile muy delicioso ajá y they give special test ajá el sabor es muy muy delicioso entonces a ver vamos a repetir sopa de patatas consomé arroz y pollo y este es caldo tlalpeño caldo tlalpeño ok estos son primeros o segundos primeros ok continuamos con primeros este es arroz a la mexicana arroz a la mexicana ok esta es la forma de preparar como se prepara es diferente a arroz por ejemplo estilo chino verdad el arroz como preparan el arroz en malasia como preparan el arroz en malasia por ejemplo el arroz chino es only you boil the rice how you prepare only you boil it's finished and no en mexico este es this is the way how to prepare es el arroz esta es la paella paella la paella es de origen español origen español que significa origen español de que país de españa este es de españa si conocen españa verdad si o no 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 han viajado a españa no 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 ah ok españa en españa es es muy muy famosa la paella la paella es arroz arroz con mariscos que son los mariscos pescados y mariscos seafood ajá entonces es paella estos son macarrones 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 gratinados ok macarrones y que son los macarrones ay hoy no vino eh you remember this guy doesn't know eh los macarrones gratinados tienen queso son macarrones con queso queso no con cheese con queso ajá con queso ajá gratinados es que le pones queso y el queso became soft this is the way ajá estos son los eh la manera de preparar ajá y no hay si no hay queso y you don't put cheese no es gratinados ok you must add cheese ajá this is the way ok y aquí esta es una ensalada mixta ensalada mixta ensalada que significa ensalada mixta mixta yo must aquí que es esto eh huevo lechuga tomate zanahoria aguacate y tomate ok este es el gazpacho gazpacho es una sopa muy famosa española es una sopa española entonces eh i think this is all ok vamos a a checar nuevamente van a repetir van a repetir van a repetir los nombres ok esta es sopa de azteca sopa de sopa de champiñones sopa de verduras sopa de patatas consome con arroz y pollo caldo tralpeño este es arroz a la mexicana este es paella estos son macarrones gratinados y este es ensalada mixta y gazpacho entonces estos son de los primeros después seguimos con los segundos segundos ajá los segundos es algo más 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 ajá primero comen su sopa ajá su sopa o su arroz y después el pollo con salsa de tomate pollo con salsa de tomate ok continuamos con pollo asado con patatas pollo asado con patatas pollo asado con patatas pollo asado con patatas pollo con salsa de tomate ok, que significa esto de salsa de tomate pollo con salsa de tomate tomato sauce continuamos aquí, este es filete de pescado filete de pescado ok, el filete de pescado y estos son calamares a la romana este es el calamar, verdad este es el calamar, lo cortan y esta la manera de preparar se llama a la romana there are different styles this style they call a la romana, calamares a la romana ok, estos son filete de pescado y estos son calamares a la romana estos son albóndigas 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 las albóndigas son meatball ajá, albóndigas y esta es tortilla de patatas tortilla de patatas en México tenemos la tortilla pero esta es la tortilla mexicana es como el chapatí y esta es tortilla de patatas esta es de España ok, entonces estas se llaman albóndigas y tortilla de patatas estos son chiles rellenos chiles rellenos es una son mexicanos ajá los chiles rellenos son chiles de este tamaño ajá entonces you have to cup open take the seeds and after you you can feel ajá con con queso con atún eh with many things ok entonces aquí estos son los chiles rellenos chiles rellenos chiles rellenos y estos son huevos con chorizo huevos con chorizo el chorizo ok you remember ajá ok huevos con chorizo ok solamente estos entonces vamos a repasar estos son esto es pollo con con salsa de tomate este es pollo con patatas estos pilete de pescado estos son calamares a la romana estos son albóndigas estos son estos son chiles rellenos chiles rellenos y estos son huevos con chorizo ahora continuamos con los postres postres ¿qué significa postres? liser ajá los postres este es el flan flan ahí está la la traducción ese es muy delicioso y este es el flan flan este es arroz con leche arroz con leche ¿qué significa arroz? rice con leche with milk ajá y le ponen este es canela canela ¿qué significa canela? cinnamon mhm this is quite delicious es sweet it's very nice frío when it's cold it's quite delicious este es helado de fresa helado de fresa ¿esto qué es? con leche este es helado de fresa este es yogur y este es pastel de fresa ok wow entonces empezamos aquí ¿este qué es? flan flan este es arroz con leche arroz con leche arroz de fresa yogur este es pastel pastel de fresa pastel de fresa ok entonces pueden practicar con sus compañeros saber tratar de identificar esta es sopa azteca esta es sopa de champiñones de verduras esta es sopa de patatas no este no consome you check in your list ajá en su menú en su carta esta es consome ok el siguiente arroz 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 ahora están en un restaurante están en un restaurante y dicen mesero mesero ¿qué significa mesero? o camarero en México es mesero o mesera o camarero o camarera mesero mesero camarero camarero ajá entonces y el mesero y dice ¿qué van a tomar de primero? ¿qué van a tomar? ¿qué significa qué van a tomar? ¿qué van a tomar? ¿qué van a tomar? ajá ¿qué van a tomar de primero? está el cliente uno y el cliente dos ok en la práctica tú vas a ser la camarera y la cliente uno y la cliente dos allá uno es el mesero camarero el cliente uno cliente dos y aquí yo creo que ustedes van a practicar juntos que sean tres clientes y un camarero ¿qué van a tomar de primero? a ver atención ¿qué van a tomar? ¿qué van a tomar de primero? ¿qué van a tomar de primero? ah yo de primero quiero quiero ¿qué significa quiero? I want el verbo es el verbo querer el verbo querer significa ayer y este de we check ajá pero a ver vamos a el verbo es el verbo querer la terminación del verbo es er no ar er entonces es yo quiero quiero tú quieres él quiere nosotros nosotros queremos vosotros queréis y ellos quieren ok entonces este yo quiero tú quieres él quiere nosotros queremos nosotros queréis y ellos quieren la terminación es e e e e ok ¿por qué e? porque la terminación del verbo es querer ajá yo quiero y el infinitivo este es el verbo verbo en infinitivo ajá es el verbo querer querer entonces el verbo querer este es el infinitivo voy a borrar aquí el infinitivo es querer 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 y esta e cambia por i e you can say la raíz del verbo esta es la raíz ¿verdad? esta es la raíz la raíz la raíz es que va de chains you don't say quiero you say quiero quiero yo quiero la e cambia a i e quiero quiero yo quiero entonces yo quiero tú quieres él quiere nosotros queremos nosotros queremos nosotros queremos queremos este queremos es como como la raíz del verbo en infinitivo queremos vosotros queréis que queréis que como aquí queréis you don't say queréis vosotros queréis que queréis sabe repitan queréis 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 y ellos quieren 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 aquí hay cambio quiero quiero quieres quíere quiere y quieren él quiere ella quiere usted quiere usted quiere ellos quieren ellas quieren ustedes quieren yo quiero tú quieres ellas quieren nosotros queremos no queremos queremos nosotros queremos qué significa quiero en ayuano ok este es entonces aquí es qué van a tomar de primero what do you want to take ajá de primero yo de primero yo de primero quiero and you choose sopa sopa de verduras o arroz ayuano yo quiero sopa de verduras y el cliente dos pues yo 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 pues thinking well pues yo yo quiero arroz a la mexicana estas son las bebidas para beber this is the drinks bebidas está hay aguas frescas agua de limón agua de limón ok agua de limón té refrescos refrescos qué significa refrescos soft drink por ejemplo spray coca cola o no sé café jugos jugos zumo de naranja zumo de naranja jugo de naranja vino blanco vino blanco es wine white wine ay perdón aquí es vino tinto vino tinto y el último es cerveza cerveza qué significa cerveza beer vino 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 blanco vino blanco qué significa vino blanco wine wine y el otro es el vino tinto red wine vino tinto red wine ok vino tinto ok y para beber y para beber yo quiero un zumo de naranja o vino tinto ok o una cerveza o no sé y de postre y de postre yo quiero yo quiero helado de fresa helado de chocolate helado de mango helado de naranja ok bueno vamos a practicar este es el aquí por favor aquí siéntate un poquito para acá entonces a ver se sientan de este lado son las dos clientas hablen fuerte por favor hablen fuerte hablen fuerte el mesero por lo general el mesero toma nota el mesero toma nota ok a ver un momento por favor a ver un momento un momento ya empezamos ok ok buenas noches o buenas tardes ok y y noma de primero yo de primero quiero consume con arón y 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 ¿Qué quiero para beber? ¿Eh? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren para beber? A ver otra vez ¿Qué quieren para beber? Ajá ¿No quieres agua? ¿No quieres refresco? No, no quiere nada No quiere nada, nada No quiere nada, ok No quiero nada ¿Y de postre? ¿Eh? ¿De? ¿Y de postre? Postre Ajá, ¿y de postre? ¿Postre? ¿Y de postre? ¿Y de postre? Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Ok Muy bien Ok A ver, vamos a ver un video El siguiente ejercicio Vamos a ver un video Por favor, tienen estas páginas que se llaman la lista de la compra y te invito a paella Ok Son estas dos Van a... Primero Primero van a ver el video Ok Y escuchen el video Y después Tienen que escribir en los espacios Tienen que escribir en los espacios ¿Tienen los dos? A ver, otra vez A ver, otra vez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de español Hoy vamos a aprender a... Pedir y dar información sobre platos Esto es una paella ¿Qué es la paella? Es un plato típico de Valencia ¿Qué lleva? Lleva arrobo, carne y marisco ¿Me invitas a paella? Sí, Gerardo, te invito a paella Atención, invitar es un verbo que aparece en la escena También vamos a aprender a... Valorar platos ¡Qué rica! Y vamos a aprender a pedir en un restaurante De primero quiero ensalada Y de segundo, pescado Ahora la escena Pero antes, una pregunta ¿A qué me invita Antonio? ¿A paella? ¿A jamón? ¿A tortilla? ¿Vienes a comer arena? Sí, mira ¿Qué es? Sudao ¿Qué es el sudao? Un plato típico de Colombia ¿Qué lleva? Lleva... Plátanos Carme Tomate Arroz Y papá Esto es paella Es un plato típico de Valencia Paella Paella ¡Qué rica! Sí, ya está muy rica ¿Qué lleva la paella? Lleva arroz Lleva pollo Y marisco ¡Marisco! ¡Qué rico! Quiero manos a parados Mamá Voy a invitar a que me haga cenar Esta noche a las 10 En el restaurante La Barraca Te invito a una paella ¡Una paella! ¡Qué rica! Gracias Antonio Hasta la noche Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Toma Gracias Buenas tardes Antonio Buenas tardes Marisco Gambas Tangostinos Amigas Bonita campaña Esta noche a las 10 En el restaurante La Barraca Te invito a una paella Una invitación para cenar paella Recuerda la pregunta Es esta ¿A qué me invita Antonio? ¿A paella? ¿A jamón? ¿A tortilla? Toma En el primer diálogo En el primer diálogo viene Esto es una paella Después dice ¿Qué es la paella? ¿Qué es la paella? Es un Plato 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 Plato ¿Qué significa plato? Plato Tiene dos significados Plato es plate Pero en este caso es dish Ajá Es un plato Típico de Valencia Ok Después El siguiente ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Este es el verbo Llevar Ok Y you want to know What kind of thing You have inside Por ejemplo ¿Qué lleva la sopa? Quiero una sopa De verduras ¿Qué lleva la sopa? Lleva Tanaorias ¿Qué más? Tomates Brocoli Patatas Entonces Dice ¿Qué lleva? You want to know What kind of thing is inside You can say ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Es el verbo llevar ¿Cómo se conjuga el verbo llevar? Yo Llevo Yo llevo Tú Llevas Él Lleva Nosotros Llevamos Vosotros Lleváis Y ellos Llevan La sopa Lleva La sopa Lleva Lleva ¿Qué lleva? Es You want to know What kind of thing is inside You can say ¿Qué lleva? Ok ¿Qué lleva? Es lleva Y luego dice Lleva Lleva Arroz Carne Y Marisco Ok Después ¿Me invitas a paella? Sí Gerardo Te invito a Paella El número dos Dice Valorar Platos Valorar Cuando Comemos When you eat Ajá Nosotros valoramos Platos ¿Qué significa Valorar Platos? Este Por ejemplo Comen la sopa Y dicen Mmm Que rica Rica es Rich Rich Oh Delicious Ajá Que rica Mmm Que rica Porque es Paella Si es arroz Mmm Que rico Ajá Que ricos Si son chiles Que ricos Que ricos Plátanos Que ricos Que ricos Manzana Que rica Ajá Mango Que rico Fresas Que ricas Ok Después Después El número tres Dice Pedir en un restaurante Es Que dice De primero Quiero Ensalada Y de segundo Ok El siguiente Te invito a paella Me invitas a comer Elena Si Si Eh Mira 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 Si Mira Si Are you going to show something De una foto De un plato Si Mira 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 Ok Mira Entonces Si Mira Después Que es Que es Sudau Sudau Que es El Sudau Luego Es Un plato Típico De Colombia Que lleva Lleva Plátanos Carne Tomate Arroz Y patatas Después Dice Esto es Paella Es un plato Típico De Valencia Valencia Está en España Ajá Es un lugar De España Paella Mmm Que rica Si Que Lleva Que lleva La paella Lleva Arroz Lleva pollo Y marisco Y marisco Marisco Que rico Ok Ok Hay 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 Otro Videoclip Pero Quizás Para la Próxima Clase Y Hay Un Juego De La Lotería You Remember El Juego De La Lotería But Today We Can Do It Ajá Es el Juego La Próxima Clase Jugamos Ok Vamos Jugar Con Los Alimentos Esa 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 La Lotería Ajá Entonces La Próxima Lleva 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 Lleva